El día 5 se ha dado el inicio de la conferencia anual organizado por la Asociación de Centros de Ciencia del Asia-Pacífico, que tendrá lugar hasta el día 8. En el presente año, el Centro Nacional de Educación Científica de Taiwán es el anfitrión de este evento de intercambios entre diferentes países. En la ceremonia de apertura, los jefes de los centros científicos de diversos países y cerca de 200 profesionales presentaron el tema de este año, ciencia y cocina. En el lugar, se presentó la cultura de la mesa tradicional taiwanesa y en particular 10 platos tradicionales que parecían alimentos reales, pero estaban compuestos por cientos de piedras exóticas. En su discurso, el vicepresidente Chen Jian-ren dijo que si bien Taiwán posee limitados recursos naturales, con el fin de lograr el reconocimiento internacional, siempre encuentra soluciones a los inconvenientes mediante la innovación y la creatividad. También se realizará una fiesta de intercambio amistoso en el mercado nocturno, con la finalidad de que los representantes de los diversos países prueben los tentempies y bebidas del mercado nocturno de Shilin y puedan sentir el sabor de Taiwán. ¡Gracias! ¡Gracias!